Señor secretario, la academia se viste de gala para inaugurar un equipo que significa que nos incorporamos derechamente a la diplomacia 2.0 antes que otras instituciones. Y nada mejor que inaugurar esto en presencia de profesores y de alumnos de la academia diplomática de este año y del segundo año también. Y nada mejor que inaugurarlo con la presencia a través de las cámaras de un chileno distinguido, ejemplar, universal, como José Miguel Insulza Salinas, que ha sido también canciller por algunos años de Chile. Nosotros queríamos inaugurar este equipo con usted y le agradecemos su presencia con el objeto de que nos pueda entregar su visión de este adelanto de las redes sociales en la diplomacia y cómo nuestra academia con este acto se puede estar insertando en esto. Muy bien, muchas gracias. Quiero saludarlos en primer lugar a todos. Creo que hay, ustedes son estudiantes de la academia diplomática, si no me equivoco, la mayoría de los que están ahí. O sea, quiere decir que cuando yo fui ministro de Relaciones Exteriores, en el 94 o el 99, probablemente algunos de ustedes están, sin mucho, entrando a la secundaria. Así que quiero saludarlos en primer lugar y decirles que estoy muy contento de poder conversar con ustedes sobre esta experiencia, sobre este trabajo. La verdad es que yo creo que quisiera empezar contándoles a ustedes que cuando yo volví al ministerio en el año 90, después de algún tiempo de ausencia del país, por ahí unos dos años después, me llamó Carlos Portales, que era el director general de la Cancillería, a una reunión que tuvimos una cantidad de directivos del ministerio en su oficina para hablar sobre algo que es previo a las redes sociales, que era un programa de uso de tecnologías de información, en este caso un programa llamado El Coordinador, que nos iba a permitir comunicarnos entre funcionarios del ministerio a través de nuestras computadoras y los sistemas telefónicos, y hoy día que eran los precursores de esto. Esto fue casi, hoy día, hoy día lo vemos casi como la prehistoria. Acaba de salir un libro acá en Estados Unidos que se llama The Information, no recuerdo el nombre del autor, pero se lo puedo mandar después, y la historia de todo esto tiene pocos años. Allá por 1948, un ingeniero, un tecnólogo llamado, el señor Bello Shannon, publicó un artículo sobre esto, que ha resultado ser más revolucionario que las cosas que se publicaron en esa época sobre la cibernética, y que precisamente se refiere a la importancia de la comunicación en la vida moderna y el éxito o la importancia que van a tener en los próximos 30 o 40 años. Muy poca gente le prestó atención en este caso. Pero 50 o 60 años después, el artículo de Shannon inauguró una realidad mucho más vasta que en los puros temas de la cibernética que se manejaba mucho, en las computadoras que se manejaban mucho en esa época. Porque hoy día, el que no está en las tecnologías de la información difícilmente puede trabajar en la actividad moderna. Eso es lo primero que hay que entender. Por eso, este sistema que ustedes incorporan hoy día, ojalá forme parte, y ciertamente espero que la academia sea un lugar donde se pueda trabajar más, de un conjunto, de un uso de un conjunto de tecnologías para mejorar sustantivamente nuestro trabajo. Bueno, yo creo que, desde hace mucho tiempo, el avance impetuoso de la tecnología, en este caso de la tecnología de información, pero de toda la tecnología, hace que mucha gente se pregunte, bueno, ¿y para qué voy a servir yo después? ¿Qué voy a hacer en mi profesión? Hoy día uno puede jugar ajedrez contra una computadora y la computadora le gana a los grandes maestros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿valdrá la pena esto? Yo creo que sí, que la actividad, primero que nada, el entendimiento inteligente entre los seres humanos tiene un papel absolutamente fundamental. O sea, sigue siendo central. Y la labor de un diplomático nunca va a tener, nunca va a ser reemplazada por una mejor comunicación. Hay cosas para las cuales sirven las videoconferencias. Y probablemente muchos cancilleres, ahora cuando conversen entre sí, o directores de oficina, cuando conversen con su par de otros países, se van a comunicar de esta manera. Y muchas veces van a sentir que es una buena cosa hacer una videoconferencia. Y mucha gente dice que en algún momento determinado hasta las reuniones virtuales se van a hacer. Es decir, todos ustedes van a estar sentados en la misma silla que están ahora, pero en realidad cada uno va a estar en su oficina. Eso va a ser parte de la tecnología, de la tecnología moderna dentro de una década. Pero el diálogo personal no es lo mismo. No es lo mismo y la posibilidad, sobre todo, de ganar confianza en una tarea tan fundamental como la diplomacia, de entender mejor lo que pasa en otros países, de conocer mejor lo que está haciendo la gente. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el otro día, mi amigo Sergio Vitar, que ustedes conocen, que fue ministro de Chile, que está pasando unos meses acá, estuvo en un invitado a una teleconferencia como esta, en Egipto. Es decir, él estaba sentado aquí junto con algunos norteamericanos en Washington, presenciando un debate, que les era traducido, por cierto, entre unos 200 profesionales y profesores egipcios que hablaban sobre el tema de la democracia. Y en un momento determinado le pidieron a él que diera una opinión. Y eso es un poco como había sido el tránsito chileno a la democracia, etc. Les interesó mucho y les hicieron muchas preguntas. Pero naturalmente el paso siguiente fue que se terminó tomando un avión y yendo a Egipto dos días después. Las dos cosas son útiles. O sea, esta forma de comunicación mejora mucho, ayuda mucho, pero no reemplaza, ni mucho menos, lo que es la función que se cumple, la que uno cumple personalmente, sobre todo para ir conociendo la realidad tal cual es. O sea, no se puede hacer en muchos aspectos diplomacia a distancia y a pesar de todos los problemas, de todos los avances, seguimos viendo que existen en este mundo enormes problemas de comunicación y de conocimiento, de entender lo que hace el otro. y eso lo transmite mucho un diplomático. El segundo tema usted lo mencionó. Antes la diplomacia no tenía para qué ser secreta, casi nadie sabía lo que pasaba en la diplomacia. y no es solamente una forma de comunicación, que sí es muy importante. O sea, ustedes hoy día van a vender su televisor para ver lo que está pasando en Libia y todos los países, para todas partes del mundo. Se sabe quién estuvo, hay un corresponsal que está al lado, el Palacio de Gaddafi, hay otro que está en vengarse, hay otro que está en alguna parte, están todos ahí. Entonces eso, claro, pone una presión mayor, sobre todo en nuestra profesión, la cantidad de aficionados que existen es inmensa. Hay gente que se lea una revista todas las semanas y está convencida que sabe de todo lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, la presión del coro, la presión del entorno, en esta materia es mucho más fuerte que en muchos, que en algunos otros aspectos. Y eso, claro, hace que la profesión sea más difícil de ejercer, que requiera más preparación. O sea, uno no puede limitarse a tener el mismo conocimiento, dar la misma respuesta que dan las prensas, los diarios. Y, claro, ahora, pero no hay que olvidar nunca que precisamente porque hay tanta información, la gente común, o la gente del mundo, digamos, de otras cosas, selecciona la información, por definición. Sabe algo de todas partes. El buen diplomático es más especializado y debe conocer mucho más a fondo los temas que quiere trabajar. Nosotros hace, ¿qué? ¿30 años? ¿40 años? Por ejemplo, la economía para nosotros no era un tema, no era un tema que los diplomáticos siguieron mucho. Se distinguía entre las relaciones económicas, las relaciones políticas. Hoy día, es difícil distinguir entre una cosa y la otra. Había regiones del mundo que no conocíamos. No solamente no habíamos estado, sino que no sabíamos de qué se trataba. Hoy día, claro, hoy día nos preciamos, por ejemplo, de ser, y yo creo que somos el país de América, de América del Sur, más adelantado en nuestras relaciones con Asia. La cantidad de gente de nuestro mundo diplomático que conoce a Asia, que estaba allá, que ha vivido allá, que ha conversado allá, que ha hablado allá, incluso alguno por ahí que hasta sabía los idiomas, por razones más afectivas y matrimoniales que de otro tipo. Pero, y eso es una cosa que pone una exigencia sobre el mundo de la diplomacia muy fuerte. Hoy día, hoy día lo nuestro es una profesión cada vez más difícil de ejercer y eso a lo mejor lo hace más bonita. Tener algo que decir al respecto, conocer bien la historia, conocer bien lo que ha sido la tradición de las relaciones, pero también saber cómo hacer una contribución mucho más especializada. Y, claro, tener una capacidad de informar a la sociedad civil, que además, la mayor pena que uno le da a todo este fenómeno moderno de la comunicación es que a pesar de todo el interés por las relaciones internacionales todavía es relativo. Usted ve una campaña política en Chile, por ejemplo, la política exterior casi no forma parte de la campaña. A mí me decían mucho eso, ¿qué le parece a usted que los candidatos presidenciales no digan nada de la política exterior? Bueno, yo que he andado por todas partes viendo elecciones presidenciales, les puedo decir que por excepción ya se discuten esos temas, la gente sigue teniendo más a la vista lo cotidiano, lo que pasa en su ciudad, lo que pasa en su país. Desafío para nosotros también, ahora que todo el mundo está en la comunicación, es hacer que se entienda que hoy día somos interdependientes, que ya no tenemos ninguna capacidad de vivir aislados dentro del mundo y tenemos que enseñarle, por lo tanto, a nuestras, que es un trabajo subterior de la gente que trabaja en estos temas, es hacer entender a nuestra sociedad la importancia de las relaciones que el país está llevando hacia adelante. ¡Suscríbete al canal!